Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente En la Convención Marco del Cambio Climático de las Naciones Unidas que tuvo Urugala en Río de Janeiro en 1992 Se crearon las COP o Conferencia de las Partes Aquí se identificaron tres procesos biofísicos en alto riesgo La desertificación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático Este año Cali es sede de la Cumbre por la Biodiversidad COP16 Gracias a la confluencia de varios factores En primer lugar la riqueza de nuestro chocobio geográfico Es de las regiones del mundo más biodiversas que existen Eso hay que recalcarlo Y Cali por naturaleza la capital de nuestro Pacífico colombiano Importancia de Cali, indiscutible, la ciudad de las aves Más de 561 especies de aves en nuestra ciudad Es un ícono no solo para nuestra ciudad sino para el mundo La capital que tiene más de 2.000 nacimientos de agua Eso es espectacular, la atraviesan siete ríos Rica en humedales, rica en biodiversidad Hay muchos, muchos motivos por los cuales debió y se escogió Cali como la sede de la COP16 Pero sobre todo su gente, los vallecaucanos, los caleños, sus comunidades negras, sus comunidades indígenas Que trabajan en armonía por la protección de nuestros recursos naturales Eso es lo que vamos a mostrar no solo a Colombia sino al mundo Los objetivos de la COP16 en Colombia están centrados en desarrollar estrategias Que permitan cumplir con los cuatro objetivos de la convención que son Frenar y revertir la pérdida de la biodiversidad Reducir el número de especies invasoras Aumentar los recursos financieros para la protección de la biodiversidad Y desarrollar una agricultura más sostenible Una de las grandes metas es lograr la conservación de la biodiversidad Como mínimo en un 30% tanto continental como marítima Colombia da un gran avance en este aspecto Sin embargo, países como Colombia requieren del apoyo de países mucho más industrializados Que contaminan mucho más, que de pronto no tienen esa gran riqueza en biodiversidad Pero que tienen que contribuir a que países como el nuestro Puedan aumentar esa protección de esa biodiversidad Porque no solo al proteger Cali, el Valle y Colombia Se está protegiendo la diversidad de ese territorio Si no la biodiversidad del mundo En los diversos procesos de conservación que ha adelantado la CBC Se ha podido perfilar que, en muchas ocasiones Las comunidades con menos recursos económicos Son las que más afectan la armonidad de la naturaleza Por esa razón, lograr un equilibrio entre el trabajo ambiental y el social Se ha convertido en uno de los aspectos en los que la corporación Trabaja para obtener resultados positivos en su gestión Indiscutiblemente tiene que darse un apoyo, una colaboración en materia tecnológica De apoyo a toda una de estas regiones Porque coincidencialmente donde más se ve afectado Nuestros recursos naturales o la biodiversidad Son los sitios del mundo más pobres El peor efecto que se genera para no proteger adecuadamente nuestros recursos naturales Es la pobreza Es imposible que protejamos nuestros recursos naturales Si las personas que nos pueden ayudar a hacerlo Carecen de los recursos mínimos para su subsistencia Agua potable, energía, vías, educación Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre Cali recibirá a más de 190 representantes de países del mundo Y tendrá la oportunidad de demostrar toda la riqueza biodiversa Del choco biogeográfico al cual pertenece En el mundo solo 3 de cada 10 personas tienen acceso al agua potable Por lo que en muchos lugares el agua es un lujo al que no todos pueden acceder Este 22 de marzo debe ser un día para celebrar que tenemos acceso a un elemento vital No la desperdicies, no la contamines Ayúdanos a conservarla CBC, más cerca de la gente Semana Santa, tiempo para reflexionar Este 2024, la CBC entregará 70 mil palmas Mil por cada año cumplido Y 20 mil más de ñapa Palmas vivas para proteger nuestras palmas silvestres Un gesto ambiental y de preservación hacia nuestra naturaleza En nuestro aniversario, regálanos siembras Y evita la compra de fauna silvestre en las carreteras CBC, 70 años Y ahora, más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Y ahora, más cerca de la gente